el vídeo de las compras del mes de agosto que empezamos parte de Televisa Marvel Hawkeye en Spider-Man 11 portada variante le puso aquí Televisa 12 la pasamos con DC Wonder Woman Superman de Future Zen 35 y el final de este arco excelente portada Aquaman 29 nos saltamos al anual de Aquaman y Wonder Woman y Justice League número 36 seguimos con un libro Percy Jackson el último héroe del Olimpo el último de 5 de la primera saga pues seguimos con 10 mangas uno de una autora mexicana Mundo Dorado muy bueno si tienen oportunidad de comprar mangas o cómics mexicanos háganlo después de Editorial Camite Saint Seiya Episodio G10 de Editorial Panini Saint Seiya de Lost Canvas número 17 Dragon Ball número 4 Fairy Tail 10 One Piece 3 ya voy atrasado con este título Editorial Norma Norma Editorial de España Ayer 15 y 17 una que estoy juntado también es lo que compré en la TNT y una ganga tomo uno de Tenyo Tenyo y el tomo dos de Editorial Bit me parece que 40 pesos cada uno está muy bien ya que el uno y el dos de todo lo que es Editorial Bit está arriba de 100 pesos ya que ya casi nadie los pide o si y se cotizan más yo los pude comprar a 40 cada uno muy buenos así que lo mejor del mes para mi y en cuanto a manga la verdad es que todos pero creo que me quedo con el 10 de Fairy Tail me está gustando la historia mucho y en cuanto a los cómics el mejor de este mes creo que sin duda al final de Wonder Woman y el anual creo que me quedo con los cómics los dos mejores del mes para mi estos dos y de manga Fairy Tail ese es el primero y el segundo ya se la saben episodio G que pues eso es todo me comenten que compran ustedes si fueron a la TNT o que títulos siguen de los que yo sigo esperen mucho más con la TNT con la TNT con la TNT con la TNT Gracias.